La soledad se hace carne en mí y la noche parece un desierto Pero llegas tú con tu inmensa luz que te declaras dueña de mi sueño Vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón Porque puedo soñar para verte y tenerte aún sin soñar Vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón Explota la República de Venezuela, no vivas Hermosa versión de la llave con un agacho y un parsecito bailado Vaya amigo del pie de la cordobesa, hermoso show, nos vimos Marianito Por lo que veo tenés un público que te quiere, que te aplaude mucho Nosotros tenemos que ser muy objetivos y no dejarnos influir por el aplauso realmente Mariano, tenés 16 años y tenés que trabajar mucho No respirás bien No respirás bien y la respiración es fundamental para llegar a la nota cómodo Tenés una afinación lindísima, tenés una simpatía lindísima, tenés un swing lindísimo Si vos aprendés a respirar bien, vas a ver, si algún día aprendés me vas a dar la razón Porque sabés cómo te va a sobrar, te va a sobrar todo y vas a andar fluidamente por esto Vas a ser un muy gran profesional, muy buen profesor Muchísimas gracias Marianito Negretti, 16 años Ditoral República